Lo mejor que hay, venir acá para arrancar la semana con ustedes, sin comparación. Un tema muy interesante que ya nos estuviste adelantando un poquito en tus redes sociales, nosotros también lo replicamos en el Instagram de Mejor de Mañana, que es un tema con el que creo que muchos se van a sentir identificados, que son los ciclos de comportamiento pasivo-agresivo. Uy, 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 bueno, no sé, ¿qué les suena esto de la conducta pasivo-agresiva? Cuando de repente alguien está tranquilo y, no sé, le agarra como ira y... Y explota. Bueno, bien, por ahí va. Miren, lo importante les quiero decir es que no hay un tipo de personalidad pasivo-agresiva. Si la conducta pasivo-agresiva está asociada a algunas personalidades, más en especial que a otras, como al trastorno de personalidad narcisista o a la personalidad oposicionista, pero en sí no es una personalidad, no es que uno dice, es que él es una persona pasivo-agresiva, no. Son conductas, son comportamientos y, ¿saben qué? Los tenemos todos. Todos, más tarde o más temprano, hemos hecho uso de las conductas pasivo-agresivas. Bien. Ojo acá, porque no es tan light, no es así nomás. La conducta pasivo-agresiva es una forma de maltrato silencioso, avalado, sutil, suave. Es que te maltrato, pero te lo presento envuelto en un papelito de regalos. Entonces, no se nota, pero sí te estoy descuidando, estoy siendo irresponsable emocionalmente y te estoy maltratando. Entonces, vamos a plantear los puntitos más importantes. Después ustedes pueden volver a ver la entrevista, nos siguen en las redes sociales y lo vamos a profundizar. Pero vamos a hablar de los puntitos más importantes hoy. ¿Cuál es básicamente esta conducta del maltrato pasivo-agresivo? La conducta es la siguiente. Una persona empieza a aguantar malestar. Esto nos pasa a todos. Aquí nos pasa a tener una situación que uno dice, ay, esta situación no me gusta, hay algo que no me cierra, me hace un poco mal y me empiezo a sobrecargar. ¿Por qué? Por miedo, por miedo a no decir lo que necesito, por miedo a no expresar lo que siento, por miedo a que me echen del trabajo. Salir de la zona de confort. No enfrentar la situación. No enfrentar la situación por distintos miedos que se pueden ir presentando. Exactamente. Entonces cuando esa persona empieza a aguantar, 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 aguantar las emociones negativas, se empieza a intoxicar de tantas emociones negativas. Paso siguiente. ¿Qué les parece? Explota. Explota el corazón. Esto es, miren, es tal cual una botella de gaseosa. Vos una botella de gaseosa la empezás a agitar, ¿no? Está recibiendo malestar, está recibiendo situaciones que empiezan a sofocarla. Viene alguien de afuera, toca la tapita y ¿qué pasa? Chao. Explotó. Como la tetera, el famoso ejemplo de la tetera. Pero ese que vino y abrió la tapita es del que se liga todo lo humano. La famosa gota que regresó el vaso. Muy típicamente en el comportamiento pasivo-agresivo pasa lo siguiente, que es que esa explosión que nunca termina bien, porque las explosiones nunca terminan bien, ¿quién se la liga? La recibe la persona menos indicada, porque yo exploto fuera de contexto, fuera de situación, fuera de horario, horas después de que vengo sintiendo el malestar. A veces días, a veces años después. Y muy típicamente exploto con la persona que sé que me va a poder recibir ese malestar. No es con cualquiera. No es con cualquiera. Sé a quien le puedo lanzar toda esa catarata. Claro, que me va a aguantar. Claro, a mi mamá. Bueno. Perdón, mami. Sí, a las madres, perdón, mami también, a los maridos, a los amigos, a los hermanos, a esa persona que está ahí para sostenerte, que está ahí y que normalmente es contenedora y que te quiere como sos, pero ojo, porque esto sí es real, que daña y deteriora los vínculos. Con la persona, con esa persona a la que nunca querrías lastimar y que no tiene nada que ver con todo este malestar que vos venís cargando. Porque todo este malestar que vos venís cargando tiene que ver con cosas que vos no has podido resolver en otro lado. Miren, si hay una excelente definición para la conducta pasivo-agresiva es la siguiente. Es ser demasiado pasivos en un sitio, en un lugar, en un momento, en una relación, para ser demasiado agresivos en otra que no tiene nada que ver. ¿Agresivo se evita lo decís verbalmente o puede haber un golpe contra la pared? ¿Cómo sería? Puede haber de forma. Puede haber de todo. Puede haber de todo. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos porque es como un espectro que va de cosas suavecitas y hasta graciosas a situaciones... Por eso te digo, porque ya que se diga a agredir a alguien totalmente uno, pero ya la agresión me parece que... Nunca es una agresión explícita físicamente porque por eso es, esta es la característica del maltrato silencioso. Que nunca te deja una marca, no se ve, pero sí hay un maltrato que aunque no se vea objetivamente, es un maltrato que sí daña el vínculo. Es decir, nunca es el maltrato objetivable del golpe o del abuso psicológico que podemos medir, que se da típicamente con los manipuladores, con los narcisistas, pero es más útil. Ahora vamos a poner todos los ejemplos o muchos de los ejemplos y lo vamos a ir viendo. Ustedes también se van a dar cuenta de cuáles son esos ejemplos en los que forman parte, pero van a ver que es como que está muy dibujado, muy envueltito en un paquete de regalos. No parece que te estoy agrediendo, pero sí que te estoy agrediendo. A ver, vamos a... ¿Te parece que pasemos a los ejemplos? Me parece que pasemos. Solamente quería agregar lo siguiente. Para completar el ciclo, una parte importante del ciclo es la siguiente. Miren, repasemos el ciclo. Aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto el malestar por miedo. Termino explotando. Cuando exploto, esto es muy importante, como está injustificada mi explosión con esa persona, porque yo en realidad le querría decir todo esto a mi jefe, pero se lo estoy diciendo a mi pareja. Que no tiene nada que ver. Como está injustificada esta explosión, ¿qué hago? Le empiezo a echar la culpa al otro, a mi pareja, de que ¿por qué haces esto? Es tu culpa, es tu responsabilidad. Vos siempre, siempre me sacás de esa manera. No me das que yo me ponga mal. Le echo la culpa al otro para que yo tenga justificación para estar peleando. Pero en realidad el otro no tiene nada que ver en esta explosión desmedida, en esta catarata desproporcionada de liberar tensión que yo le estoy haciendo. Mi pareja que no tiene nada que ver. Entonces, ya está, me liberé, me descargué, me saqué toda la negatividad. Empiezan a correr las horas y como yo no soy una psicópata, o al menos en la mayoría de los casos esto es lo que va a pasar, ¿qué me pasa? La culpa de haber maltratado a esa persona que no se merecía. Y esa persona sabe que en cinco minutos te viene a pedir perdón, ¿viste? Sabía que ibas a venir. Me entra la culpa, me entra la culpa y empiezo a pensar, ay no, yo estoy re loca. ¿Por qué reacciono siempre de esta manera? Y entonces, escuchen lo que sigue porque esta es la parte interesante. Último paso del ciclo del comportamiento pasivo-agresivo. Como tengo culpa, vuelvo a aguantar, porque me autocastigo con la culpa. Entonces digo, bueno, a la semana siguiente pasó algo que no me gusta. Bueno, pero en la semana pasada me bancó tremenda explosión, tremendo berrinche que hice. Así que esto no es tan grave, no se lo voy a decir, no voy a hacer rompecocos, lo dejo ahí, vamos para adelante. Y empiezo a aguantar de nuevo. Y saben eso, ¿en qué termina? Otra explosión. En la misma explosión y en la misma culpa y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos típicos y característicos de esta conducta que puede ser por momentos simpática, pero que puede terminar siendo muy destructiva. Que vos lo pintás todo tan bonito con esa cara. Que cualquier complejo es bonito. Te lo cuenta y es gracioso. Bueno, miren, a ver, ejemplos hay de los más variados y también si ustedes nos quieren ir sugiriendo al WhatsApp, vaya mandando ejemplos. Pero por ejemplo, las conductas de boicot, las conductas de boicotear. Está pasando algo que no me gusta, no te lo digo porque me da miedo que te enojes, me da miedo que te parezca que yo colaboro poco. O cualquier miedo que tengo no te lo digo, me lo aguanto. Pero boicoteo el resultado final. ¿Cómo es? Por ejemplo, un olvido, llegar tarde, una desmemoria de una situación. Ejemplo típico. Una esposa le dice a un esposo, este ejemplo no me ha basado en nadie en particular. Por favor, no se lo toque. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, vamos. Pura coincidencia. Una esposa le dice a un esposo, mi amor, a la salida del trabajo, vos podrías por favor pasar por la farmacia, usás esos cuponcitos que tengo del 70% de descuento, compras esto, 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 salís de la farmacia, se los llevas a mi mamá, pero en el camino le llamás a la señora que la cuida a mi mamá, le pedís que baje porque tienen que coordinar juntos. No te olvides de sacar dos pastillitas del blister, porque esas dos pastillitas entonces después, y el marido le dice sí, sí, dale, dale, lo hago, lo hace, cumple. Llega a la casa y la mujer le dice, ¿cómo te fue, mi amor, pudiste hacer todo el trámite? Sí, lo hice todo. ¿Cómo te fue con los cupones de descuento? Ay, me olvidé. Me olvidé de los cupones, lo pagué todo. Me salió el triple de caro. Ajá. Ahí está, pasada de factura. No dijo que no lo quería hacer, pero lo hizo mal. Ah, bueno. ¿Se entiende? Aparte la parte más importante, digamos. Era la parte más importante. Y encima viene el agregado, mi amor, ¿sabés qué? A mí no me sale hacer esta gestión de la farmacia, ¿por qué no la haces vos? Que yo soy medio inepto. Uy, Evita, pero estás despertando muchísimas cosas que pasan en la vida de uno, te lo pido. ¿A quién no le ha pasado el tema del llegar tarde? Claro. No, decir, llegué una hora tarde a una reunión o a una cita con un amigo, una amiga, perdón, mil disculpas. Y tu amigo te dice, no pasa nada, aproveché para revisar los mensajitos de WhatsApp, no te preocupes. Próxima cita, ¿qué pasa? Tu amigo llega tarde. Una hora tarde, te la devolvió. Esto es comportamiento pasivo-agresivo, no te lo digo. Pero acá tenés. Vamos con la misma moneda. Y me gustaría evitar, ya que tenemos poco tiempo, pasar a la parte de las herramientas. Cuando nos encontramos en una situación así, ¿cómo reaccionar correctamente? Bien, perfecto. Antes de pasar a la parte de las herramientas que son breves y son concisas, les digo, los dos o tres casitos donde se empieza a grabar la cuestión. Dale. Por ejemplo, la ley del hielo. La ley del hielo es un espectro también, puede ser gracioso, como, che, te renojaste y no me hablaste por un ratito. O puede ser muy bravo, como, por ejemplo, una madre que se ofende personalmente porque la hija quiere estudiar cosmetología en vez de abogacía y no le habla por meses. Horrible. Le quita la palabra, durísimo, por meses. Se contamina, imagínense, todo el clima familiar, todo el vínculo. Terrible. No tiene ningún sentido. Después tenemos el cinismo, el sarcasmo, chiste, chiste, pero te estoy dando donde más te duele. Esa es re común. Me da, o sea, las personas que por ahí te dan donde más te duele es como re común esa, Eva. Ya, se justifican en chiste, chiste, joda. Claro, che, a vos no te está funcionando la dieta, ¿no? Sí, sí, total. Que bueno, claro, total. Es porque, pero, no, pero te lo viven chiste. Pero no es gracioso. Dicen que los chistes tienen un 50% de verdad, aparte. Es gracioso solamente para la persona que lo dice, no es gracioso para quien lo recibe. Totalmente. Pero yo como probablemente vengo enojadita por otra cosa, te largo el chistecito. Y muy grave, el formato tipo, yo lo he abutizado tipo proctólogo. Porque es que me meto ahí en donde más te duele. Donde yo sé que sos vulnerable y lo hago con una sonrisita en la cara. Y escarbo en tu dolor, en tu vulnerabilidad. Pero yo estoy con una sonrisita ahí sosteniéndolo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Este es grave, ¿sí? Porque es propio de una personalidad muy cínica. Por ejemplo, alguien que viene y te dice, che, vos pensás, seguís trabajando de estos TikTok, a vos te parece divertido. Claro, no es algo porque quedás como medio hueca, ¿no? Te lo digo para ayudarte. Te lo digo porque, de verdad, yo sé que sos inteligente, pero la verdad que lo que la gente ve es que sos, pero súper hueca. Y uno dice, che, pero me está diciendo algo realmente feo que me pega en algo muy personal. No sé, puse cualquier ejemplo, ¿no? Pero podría ser del uso de la ropa, del cuerpo. Siempre es encontrar el punto de vulnerabilidad de la persona. Claro, pero disfrazándolo de consejo, de sugerencia. Y encima, ¿viste? Viene la última parte que es, ay, pero te lo has tomado a mal, che. No, tenés un problema con la sensibilidad. Ay, bueno, sí, pero se puede desencadenar. Transfiriéndote la responsabilidad. Consejos, miren. Consejos para todas las personas que no son psicópatas y que se dan cuenta que esto no está bien. Número uno, reconocer. Reconocer que yo uso el comportamiento pasivo-arecibo. Yo lo uso. Soy consciente, soy responsable. Número dos, pretender cambiarlo. Tomar acciones para cambiarlo. ¿Cuáles son las primeras acciones que tenés que tomar? Número uno, ¿qué les parece, chicos? Decir las cosas en el momento en que están pasando. Dosificar. Porque corresponde también. Número uno, empezar a hablar. Dejar de ser pasivo. Ese es lo más importante que vos tenés que meterte en la cabeza. El motivo por el que llegás a ser tan agresivo es porque primero aguantás. Si al otro le gusta bien, si no, vos te sentís bien y no vas a acumular tanto. Listo. Sin sincericidio. Es decir, hay que aprender a decir las cosas. Bueno, totalmente. Que no es que te lo digo. Claro, te lo digo porque yo hay que decir las cosas como son, cuando uno las siente. Y te largo cosas que te duelen. No, hay que aprender a decir las cosas. Pero muy importante no tener miedo a hablar. Tercero, establecer límites personales. Saber hasta dónde has podido llegar. Hiriendo a tu pareja, a tu madre, a personas que querés. Y ubicar en esa línea del tiempo cómo fue que llegué a eso. Cuando yo tengo que empezar a darme cuenta que estoy empezando a cargarme. Y hasta dónde no voy a llegar. Yo no voy a volver a maltratar de esta manera. No voy a decir las cosas mal. Creo que esos consejos redondean el tema. Y si no, se van a YouTube, Eva Rodríguez Psicóloga, redes sociales. Y ahí pueden profundizar la información. Y dejar cualquier preguntita que haya quedado pendiente. Eva, la verdad que es impresionante. Se aplaude. Nuestro consultorio en vivo de Psicología. Ahí tienen el Instagram de Eva. La encuentran como Eva Rodríguez Psicóloga. Y de la misma manera en YouTube para ampliar este tema. Y muchísimos otros más que van a encontrar por allí. Evita, un placer como siempre.